Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les voy a estar compartiendo lo que es un videíto de compras que he hecho en la tienda de la Dollar Tree. Esto ya tengo tiempos que lo hice mi gente, pero no había tenido el tiempo de sentarme y grabarles a ustedes ya que he tenido muchísimo trabajo, pero por fin me pude sentar gracias a Dios y grabarles este video y compartírselos desde este rinconcito aquí en mi casita. Así es que si tú quieres saber qué es lo que estuve comprando esta vez en la tienda de El Dólar, quédate listo y vamos a comenzar con este videíto. Bueno mi gente, vamos a comenzar con lo que estuve comprando en la tienda de El Dólar. Miren, aquí tengo esta bolsa. No es mucho lo que he comprado y esto lo he comprado ya en varias veces que he ido. Por cierto, tengo que ir, ya que termine de grabarles a ustedes este video, tengo que ir a la tienda a comprarle algo a mi esposo que ya días me está diciendo que se lo compre, pero espero ir a ratito que les termine de grabar a ustedes este video. Y vamos a comenzar primero con algo que estuve comprando. Miren, esta ramita así verde como para hacer alguna manualidad para la tele. Pienso ponerle unas flores, no sé todavía, una gardenia, no sé cómo le dicen, garland en inglés. Así es que eso lo quiero estar poniendo ahí en la tele y ponerle lo que son unas flores, pero pienso ya para la temporada pues de verano estarlo haciendo. Y si Dios así permite, pues compartirles a ustedes esos videos a ustedes aquí en el canal. Así que se me hizo muy bien. Pienso que me voy a comprar otra para que se pueda ver como más, este, que se pueda ver mejor. Pero bueno, vamos a ver primero así como se ve. Otra cosa que compré fue esto. Todo está revuelto, mi gente, así es que no va por orden. Compré esta, esta base así, esta canastita de así de fierro, este, como lámina diríamos nosotros en Honduras. Y miren, por un dólar la verdad que sí vale la pena, mi gente. Esto lo quiero para estarle haciendo una manualidad, este, a ustedes. Es lo que pienso. Espero que esa manualidad me salga así como yo la tengo en mi mente para compartírselas pues a ustedes. Así que esa se me hizo muy bien. Miren, miren, esto es algo nuevo aquí en la tienda del dólar. Me estuve comprando dos. Miren, estas ramitas verdes también para hacerles, este, manualidades. No les he estado compartiendo últimamente muchísimas manualidades porque no quiero dellenarme de tanta cosa ahorita. Pero más adelante, si Dios quiere, sí le vamos a estar compartiendo en manualidades. O, ¿quién sabe? Vamos a ver qué Dios dice. Pero miren, estas ramitas así verdes para hacerte, para ponérselos en un jarroncito o algo, pienso que te van a quedar bien. Y por solamente pues un dólar, mi gente. Un dólar cada una. Están trayendo muchas cosas bonitas. Cada vez se están puliendo como dicen. También compré este ramo, miren, de estas flores. Miren qué bonitas. Por solamente un dólar, la verdad que sí valen la pena. Y miren, amarillo. Para hacerles, pues, para hacerles, pues, manualidades. Ya que casi no tengo flores amarillas. También compré estas. Estas sí las compré la semana pasada. Estas sí las compré la semana pasada. Porque tengo en mente ya otras, este, ideas que les quiero hacer. Así que vamos a ver. Miren, compré esas. También me compré estas otras. Que estas están bien bonitas. Estas flores, miren. Miren qué bonitas están. La verdad que sí. Se están puliendo, como diríamos nosotros. Se están puliendo en la dólar. Este, con las flores que están trayendo últimamente. También en el canal de blog les he compartido. Que tienen muchas cosas bonitas ahorita esta vez. Y miren qué bonitas todas así juntas. Y con unas ramas verdes. Te va a quedar bien chulo, la verdad. Ahora también les voy a compartir esto. Que yo ya les había compartido, creo que el año pasado. Una manualidad con estos. Y podemos hacer tantas ideas con estas cosas, mi gente. No sé todavía para qué lo voy a querer. No sé si le voy a estar poniendo unas suculentas. O que, este, para el baño. Pero pienso que me va a quedar muy largo. Así que a lo mejor hago algo para el centro de la mesa. Pero están bien bonitos. Miren. Este plástico. Eso sí, es plástico. Que si fuera de vidrio sería mejor. Oh, miren. Me encontré también esta otra. Esta, eh. Ya se le está cayendo esto. Miren qué bonita está. Me encanta el material. Trae como una pelucita. Eso es lo que no me gusta. Pero está como que si fuera una suculenta. Bien curiosa, mi gente. Y por solamente un dólar. De verdad que sí está. Está perfecto, como diría. Miren. Encontré. Y esto sí que fue una bendición. Porque me encontré estas toallitas antibacteriales. Miren. Las tenían en la. Cuando yo ya estaba pagando. Ahí las tenían en la caja. Y solo me iba a traer una. Y dije yo. No, dame dos. Miren. Vienen 16 toallitas desinfectantes. Y estas las quiero. Para estarlas trayendo en el carro. Le voy a dar una a mi esposo. Que la traigo en su carro. Y otra para traerla yo en mi carro. Miren. Vienen así. Este. Individuales. Y por un dólar. Está muy bien, mi gente. Porque ahorita todo esto. Ustedes saben que todo esto. Está escaso. Vamos a abrir una. Para ver cómo son. Oh. Miren. Así vienen. Para una emergente, mi gente. Esta sí que valen la pena. Y son como les digo. Antibacteriales. Traen vitamina E. Y traen aloe vera. Así es que está muy bien. Y dice que mata los gérmenes. Muy bien. Así es que les digo. Voy a traer una en mi carro también. Miren. Encontré estos guantes. Siempre compro guantes de estos plásticos. Porque siempre me gusta andar arreglando. Arreglando, perdón. Este. Mis flores. Como apodándolas. Cortándole las hojitas muertas. Y todo eso. Por eso me compré. Me compré. Estos guantes. Así de flores. Y son. Les digo. Plástico. También tenían morados. Tenían azules. Yo me estuve trayendo pues. Las rositas. Que saben que me encanta. El color. Rosado. Y pues. Viene el par. Que está. Perfecto. Bien. Encontré. Encontré también unas suculentas. Gente. Estas están grandes. Creo que tengo dos. No recuerdo ya. Sí. Compré dos. Porque estas las quiero. Para estarlas poniendo en esos. Una basecita. Que compré. En Shein. Que les compartí. También un video de compras. Para eso las quiero yo. Estas suculentas. Están bien bonitas. Miren. Estas son. Grandes. Así que. Están grandes. Valen la pena. Y también. También tenían otros. Como. Otros diseños. Con diferente color. Pero yo tuve por estas. Que están más verdecitas. Así me gustan. A mí. Algo que también es nuevo. Fue este cuadro. Que dice. Life begins after coffee. Que la vida comienza después del café. La quiero para la estación de café. Quiero. Si Dios permite. Hacerles una decoración. Mi gente. Para la estación del café. Si Dios así lo permite. Y el color. Que también. Eso fue. Por eso es que yo me lo traje. Por el color que tiene esto. Miren. Que bonito. Es el color que tengo en mi cocina. Es que por eso me estuve. Estrayendo. Este cuadrito. También tenían. Diferentes. Este. Con. Con garzas. No recuerdo también. Pero tenían. Como tres estilos diferentes. De estos cuadritos. Y la verdad que sí. Vale. La pena. O también me compré. Más tarjetas. Porque cuando les envío. Las cositas. Que me compran. En Pashmark. Ahí les estoy mandando. Una tarjetita. A ustedes. En. Agradecimiento. Se me traba la lengua. Últimamente. Miren. Algo que también. Mi gente. Esto. Se me hizo atrás. Que yo lo mire. Yo les conté. En el canal de vlog. Para los que no me siguen. En el canal de vlogs. Allí me encuentran. Como la Cruz Vlogs. Sí. Se los dejo aquí abajito. En la cajita de información. Miren. Ahí les dije. Que yo quería decorar. Lo que es. Esa área de la lavandería. Ya que. Ahí uno. Todos andan metiendo manos. Siempre todo. Está un bote por aquí. Otro bote por allá. Así que. No. No está siempre. Arreglado. Esa área. Entonces. Quiero arreglarla. Y encontré. Este cuadro. Mis chicas. Miren. Este cuadro. Que bella. Dice. Lavar. Secar. Doblar. Y repetir. Es lo que dice aquí. En este cuadro. Trae la lavadora. Y trae la canasta. Con ropa doblada. Así es que. Este cuadro. Se me hizo. Súper curioso. Es que. Yo lo quiero estar poniendo. Ahí en esa área. De la lavandería. Si Dios. Así lo permite. Para estarles. Arreglando ese lado. Porque la verdad. Que si necesito. Mi gente. Estar arreglando. Ese lado. Porque les digo. Que siempre hay ropa. Las botellas de jabón. Están por un lado. Otro por otro. Y pues. El caso es que. Eso necesita. De urgencia. Que yo. Le dé. Una buena. Arregladita. A todo eso. Así que. Vamos a ver. Cuando le hacemos. A ustedes. Ese video. De como voy a estar. Transformando. Pues. Esa área. No va a ser mucho. Pero darle un cambio. A. Diferente. También compré. Estas rosas. O estas flores. Así para decorar. Unos ornamentos. Ornaments. Como le dicen. Miren. Están bellas. Estas flores. Y pues. Vienen dos. Que salen. Digamos que. A 50 centavos. Pues. A. Cada una. También la tenían. En colores. Y también. Encontré. Este. Que. Yo me quería traer. El más pequeño. Este es el guante. Para la cocina. Para agarrar. Pues. Los sartenes. Cuando estás cocinando. En el horno. Es para lo que yo los uso. Y miren. Este. Que bonito. Está. Trae amarillo. También. Y es el color. Que me gusta. Pero. Lo que a mí. Me llamó la atención. Fue. Esa bicicleta. Que tiene aquí. Miren. Esa bicicleta. Fue lo que a mí. Me llamó la atención. A mí. Esto. Mi gente. No me duran. Este. Siempre se ponen negros. Se ponen feos. Así es que. Siempre. No duro mucho tiempo. Con ellos. Y los tiro. Porque se ponen muy feos. No me gustan. Así es que. Siempre estoy comprando. Y les digo. Lástima que no encontré. El más pequeño. Porque quería los dos. Pero solamente. Pues me encontré. Ese. Y esto es. Algo que. Ya tiempos tienen. Esta marca. Lo que es allí. Pero. Este es de. Agua de rosas. Mi gente. Tienen también. Lo que es. De el. Ay. Como se me olvida. Se me olvida. Pero que. Es negro. Es solo. No me acuerdo. Mi gente. Como se llama. Charcoal. Charcoal. Algo así. Se lo voy a dejar escrito. Como siempre. En la pantalla. Y miren. Este es. Una gel. O es una mascarilla. Trae también. Su aplicador. Y trae. Lo que es. Vitamina A. C. Y D. Y dice. Que lo dejemos. Unos. A 15 minutos. En la cara. Y trae. 1.7 onzas. Así es que. Trae mucho producto. Miren. Así es como viene. En la parte de atrás. Se enseña a la muchacha. Ya con la gel. Y todo esto. Es que. Vamos a ver. La marca es. La Global Beauty Care. Tienen muchas cosas. De esta marca. Mientras que. Vamos a ver. Que tal. Funciona. Esta mascarilla. Yo se los dejo saber. En el canal de vlogs. Me volví a comprar. Cosa que yo no la he usado. Esta crema. De la Pons. Porque mi hermana. Me dijo. Que está. Muy buena. Esta cara. Esta crema. Perdón. Me dijo. Que le está cayendo. Muy bien. Así es. De la parte. De al frente. Y es de la crema. Pons. Mi gente. La marca Pons. Y lo bueno de esto. Que dice. Que te ayuda. A aclarar. Las marcas. De la cara. Las manchas. Perdón. Y es. Para piel normal. También. Para piel seca. Así es que. Para combinación. Así es que. Está. Súper bien. Por eso. Me la volví a comprar. Porque. Yo las que había comprado. Se las había llevado a ella. Y me dijeron. Que les funcionaron. Muy bien. Miren. Ustedes saben. Que yo soy amante. De las servilletas. ¿Verdad? O de las toallitas. De la cocina. Como ustedes. Le quieran llamar. Encontré. Estas. Servilletas. Yo sé. Que salen. Un poquito caras. Para. La cantidad. Que traen. Vienen. 18 servilletas. Miren. Esta que bonita. Esta yo la quiero. Para el verano. Ya que yo voy a estar. Utilizando. Este color. En mi cocina. Me compré. Dos paquetes. Grandes. Y dos paquetes. Pequeños. Y también traen. Mariposas. Y flores. Porque mi esposo. Siempre está utilizando. Este tipo de. Pues servilletas. Mis flusas. Las utiliza. Muchísimo. Lo que son. Las servilletas. Que me estuve. Traiendo. Esta. Porque. Estas se van. Rapidísimo. Mi gente. Oh miren. Aquí encontré. Más. Las suculentas. Miren. Entonces. Ya tengo. Cuatro. Estas son. Diferentes. A estas. Otras. Miren. Así que. Si Dios quiere. Les vamos a estar. Traiendo. Más manualidades. Aquí en el canal. Como les digo. No sé. Para cuando. Ya estamos terminando. Mis chicas. Encontré. Este tratamiento. Para el cabello. Que esto es. Nuevo. Este es. De coco. Aguacate. Y banana. Ani Rodríguez. También de su canal. Ani Rodríguez. Me estuvo diciendo. Que me pusiera. Mucho aguacate. Y mucho. Banano. También en el cabello. Para que se me fortalezca. Me dijo ella. Que lo usara mucho. Y aceite de coco. Y miren. Esto es. Algo nuevo. Y eso. Por eso me gustó muchísimo. Porque trae aguacate. Y banana. Que es lo que me dijo. Me dijo ella. Para ponérmelo. En el cabello. Y este es un tratamiento. Que es. Para reparar. Y fortalecer. Tu cabello. Y esto. Huele muy rico. No está abierto. Miren. Trae papel. Aluminio. Vamos a. Vamos a estarlo probando. A ver. Que tal. Que tal. Están estos. Porque. Ya he probado anteriormente. De esos. Tratamientos. Para el cabello. Y me dejan el pelo. Bien suave. No me lo fortalecen. Como yo quisiera. Pero por un dólar. Mi gente. Vale. Vale la pena. Y ya estamos terminando. También. Miren. Tengo tres cositas. Estas son. Unas hojitas. De esas. Que son bien delgaditas. Para el. Cuando tú te maquillas. Y si tu cara. Ahora es como muy grasosa. Tu piel. Tú usas una de esas toallitas. Lo pones hacia toquecitos. Y esto te funciona. Muy bien. Para esa grasita. Que te sale. También compré. Estas. Hojitas. Miren. Que son magnéticas. Y yo las quiero. Para mantenerlas. Aquí en mi escritorio. Ya que ya tengo el escritorio. Aquí en el cuarto. Siempre estoy anotando cosas. Entonces. Para eso lo quiero. Porque esto fácil. Se arranca. Si no lo ocupas. Pues lo tiras. Y miren. Está súper bien. Me gusta que dice. Café. Café en mi mente. Dice. Miren que bonitas. Muy bonitas. Y para terminar. Me estoy comprando. Uno de mis encendedores. Favoritos. Para mis velas. Porque las velas. No me pueden faltar. Aquí en la casa. Así es que. Este era el único color. Que tenían. Siempre me agarro. El rosado. O el que es todo blanco. Pero esta vez. Solamente tenían. Así. Blanco con negro. Pero al igual. Te da la misma función. Y bueno mi gente. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Cuénteme. Que fue lo que más les gustó. Muchísimas gracias. Porque me acompañaron. El día de hoy. Y por haberse quedado. Hasta el final. De este video. Por favor. No te vayas. Sin antes. Dejarme. Esos deditos arriba. De que te gustó. Este video. Les mando. Un fuerte. Abrazo. De oso. A todos ustedes. Muchísimos besos. Dios me los bendiga. Y si Dios quiere. Nos vemos. Por un próximo videito. Bye.